¿Qué estás haciendo ahorita? Voy marcando para cortar. Oh, el muro. Este muro, eh, me la perdí, andaba bien ocupado y no pude venir. Yo sé que eres una persona muy ocupada. Sí, pero me di cuenta que quedó bien monito, ¿ira? ¿Te lo aventaste en cinco horas? ¿Tres troques, eh? ¿Y por qué no cortaste el mismo día que hiciste el cemento? ¿Estaba muy fresco? Estaba muy fresco. ¿Todavía no, va? Entonces le vas a meter ¿cuánto? ¿Media pulgada? Ah, aquí ya marcaste. Y nada más vas a hacer cortes en la esquina, ¿ah? Sí. Oye, es una pregunta. Mándete. ¿Y tú cómo, cómo aquí? ¿Qué? ¿Vas a, cuánto vas a, vas a ganar aquí por hacer todos los cortes? ¿O por cada corte te pagan un cierto...? Este, yo cobré por cortar, este, cobré 600 dólares. ¿Por, por corte? Por corte. Ah, no, 600 dólares aquí, o sea que aquí 600 dólares. Sí. Mira, 600 dólares aquí, 600 dólares aquí, ya van mil... No, 600 dólares en esa esquina. Ah, la esquina. Esa es la otra esquina. Ah. Por esa esquina, 600 dólares. Ok. Ya los cortes en medio, cada uno 300. No manches. Entonces, 600 dólares por esta esquina. Aquí 300. Yo pienso que dos. No manches. No, urale. Y eso es para que no quebre, porque como... Que no quebre. Tiene dos días que, Shorts, este cemento ya está empezando a quebrar poquito las esquinas. No, no está quebrando todavía. Falta. No, no, no ha quebrado nada, ¿verdad? No. O de veras se ve... No manches. Ey, me impresionas. Entonces, ¿qué decir? A ver, vamos a sacar la cuenta, ¿eh? 650, ¿dices? Sí. 650. ¿Y 650? ¿1,300? ¿1,300? No manches, es un dineral. Wow. Ya ni voy a contar. Oye, no manches. Sí, sí sirvieron, sí sirvió que compraras botas de 3,000 dólares porque las botas de 3,000 dólares. Ya se me resbalaron. Te contratan toda la gente. Se me están raspando. Sí. Wow. No, 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 estoy impresionado. Ey. Y luego de aquí, escuché que te hablaron para ir a ver otros jales, ¿verdad? No, 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 te está cayendo un jales. Vas a tener todo el verano ocupado, ¿verdad? Ya lo estoy en book, ya lo casi lo estoy en book. Sí, ya está todo book, como dicen, book. Casi, casi, casi. Ya está la poderosa, mira. Próximamente van a ver una Tacoma de los 2024, ¿verdad? Sí. ¿O quieres la de diesel, la GMC de diesel 3,500? Ah. La Dually. No, no, quiero una más bonita. Oye, si toda la madera está, obviamente, como dijiste, se pase para otro jale, ¿verdad? Sí. Esa es la ventaja, ¿verdad? Porque toda esa madera ya está pagada. La pagó aquí el dueño de la casa, pero como... No, no se puede pagar tu trabajo, Viní. Él se la puede llevar donde él quiera para hacer todos los proyectos. Exactamente. ¿Estás buscando el más derechito? Sí. Ahí va. El más derechito. No, pues sí. Y todo por las botas. En cuanto compró botas nuevas de 3,000 dólares. Sí, en cuanto las compré. ¿Y te volaron a hablar? Ey, el 3 cuartos se compró esas botas. Le tomó fotos y puso el recibo. ¿Y cuánto pagó? Y lo posteó en su Instagram y toda la gente empezó de volada a hablarle por teléfono. Que le daba, ven y tírame cemento y ven. Porque le ven que son botas de las que... Las que ven las caras. Y los contratistas no quieren pagar tanto por botas. No quieren. Oh, qué chulada. Ok, ahí viene ya, listo. Voy a cortar mi... Voy a cortar mi regla. Sí. Oh, para que quede derechito, ¿verdad? Para... Ya empezaste a los cortes, mira. Voy a cortar mi regla para poder... Mierde de ochito. ¿Cómo ves? No, pues está bien. Ahí está. Está bien, ¿no? Ahorita voy, Robert. Ahorita voy. Una medelita bien fría. ¿A dónde va? Ahí va. ¿A qué hora estabas aquí? ¿Ya ahorita un rato más? No. Ah, no. Va a tardar un rato. Ok. Vas a cambiar el disco, ¿verdad? Voy a poner el disco. Ok, viene. Ahí está. Ahí está. Y ahí vienen los cortes. Te queda derechito, ¿eh? Porque son... 650 por cada esquina. No manches, que te va bien a ti, ¿eh? No, no den balde tres puras por zapato. Zapatos nuevos. ¿Qué? Sí. ¿Ya ves? Si no, no estuviera aquí. Ese te quiere el contratista, ¿verdad? Sí. Te habla bien bonito, ¿verdad? Quiere que trabaje con él, pero... Te quiere dar un contrato de millones, ¿eh? De millones, para que ya no... De millones, pero... Para que ya no lo dejes ahí. Pero la neta, no. ¿No? No, yo soy libre como una paloma. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero mira, al momento que yo... Ahí está ya. ¿Ah, sí? Tomás un chico, ahorita voy a llevarme. ¡Oh, qué toda! No, quedó bien de chico. Ahí está ya. Sí, ahí son 350 dólares. Sí, no, pero... Sí, no, pero... Sí, no, pero... Sí, no, pero... Sí, no, pero...